Muy bien, muchas gracias. Pues creo que llegamos a los otros centroamericanos con mucha fuerza, con mucha decisión y pues dispuestos a poner el nombre de Guate en alto, ¿verdad? ¿Cuál cree que puede ser el rival más complicado o el país que le dificulte más? Creo que lo he venido repitiendo desde hace muchos días. Creo que el rival está en casa y lo más delicioso es que es una competencia muy sana, ¿verdad? Creo que la decisión va a estar entre las dos guatemaltecas que venimos y pues estamos muy motivadas, ¿verdad? Para poder dar la mejor pelea. ¿Se mantiene la expectativa y la noción por querer ganar medallas, estar en el podio, no? Claro que sí, es la mayor aspiración que tenemos y pues como equipo quedar en el primer puesto, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su primera impresión de Costa Rica? ¿Cómo ha visto el país? Creo que es un lugar muy bonito y pues hasta el momento la organización ha ido muy bien y creo que estamos muy contentos de estar aquí. ¿Cómo ha sido la preparación para este torneo? Pues hemos entrenado muy duro ya desde el año pasado, estábamos preparándonos para esto y creo que todos venimos en una muy buena forma para la competencia.